Gracias por ver el video. ¿Seguro estarás bien? Sí, es un pequeño viaje, lo necesito. Bueno, lo necesitamos. Bueno, ve con cuidado y... Bye, ma. Adiós, señora. Adiós, con cuidado. Se me antojó una vía en el antes de llegar. ¿Qué dices? Mmm, tentador. Por fin se nos hizo, güey. Llegaremos hasta la punta de la montaña. Sí, güey. Justo como lo prometimos de chavillos. ¡Qué buena rola! ¡Rolón! Ahí vengo, güey. No fueron las cervezas. ¿Qué te doy? Dos cervezas. Salud, por los viejos tiempos. ¿Te acuerdas, güey? En seco, cuando yo se la con Laura y tú me la bajaste. Uy, sí. Estaba bien, güey. Estaba bien, güey. Estaba bien, güey. Llegamos. Llegamos. Gracias. 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 Gracias.